Lo más importante es que se decidió abordar el tratamiento de estos asuntos que fueron propuestos por distintos diputados, que son unos cuantos proyectos, y bueno, ya veremos la forma como vamos a ir tratándolo. Lo que sí acordamos es que vamos a iniciar una serie de consultas con distintos actores del mundo electoral y partidario a efectos de hacer un diagnóstico adecuado respecto a las reformas que se quieren introducir referidos al modo de emisión de voto, en este caso si seguir con la boleta múltiple o si innovar con la boleta única o con el voto electrónico. Como no hay una posición tomada respecto de nuestro propio bloque, sino de muchos de nosotros sobre la base de nuestra experiencia, lo que vamos a hacer es debatir en el seno de la comisión, se ha creado una subcomisión para tratar este tema, y así vamos a tratarlo en el próximo tiempo. El actual sistema de boleta múltiple lo que ha permitido a lo largo de estos años es que se hayan producido elecciones y no hayan habido mayores inconvenientes en cuanto a la posibilidad de la alternancia, porque en definitiva lo que se debe garantizar cuando se hace una elección es que haya limpieza en la decisión por parte del ciudadano para la emisión del voto, y esa limpieza y esa decisión debe manifestarse después en el resultado final, porque es la voluntad popular la que sustenta todo el sistema republicano. De modo tal que todo lo que signifique la custodia de esa voluntad es algo que merece mucho cuidado.